¡Limpia solo, palitazo! ¡Hostia, la rumba! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡Ajoje! ¡No! ¡Araguen! ¡A mí no! ¡Pero la pano abajo! ¡La rumba! ¡No, la rumba! ¡Esto es la caja vacía! ¡Eso fue la fábrica a ver! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡La rumba! ¡No, pero ponle, ponle! ¡Ponle, ganara, ponle! ¡Ponle! ¡Ponle! ¡Me funciona! ¡Ponle, con mi piona! ¡¿Cómo? ¡Con el suelo! ¡Ponle, ganara, ven! ¡Ahí ya! ¡Ahora te acabo! ¡Ponle, ganara! ¡Ponle, ganara!